Mi nombre es Sacha Hanig, soy novelista chilena y hoy vengo a presentar este libro. Es una antología narrativa que cuenta de 27 relatos basados en la obra y vida de una de las bandas más icónicas de la historia del rock latinoamericano y se trata de Los Prisioneros. En mi caso presento un cuento llamado Jugar a la Guerra que trata más o menos la historia de cómo los niños ven las crisis y los problemas que existen en ciertos gobiernos o en ciertas dictaduras, tanto en la actualidad como en la historia en general. ¿Cuánto te marcó a ti Los Prisioneros en tu juventud de adolescencia? La verdad es que yo nací mucho después de que Los Prisioneros estuvieran en su apogeo. Sin embargo, recuerdo haberlos leído en una revista en inglés cuando tenía alrededor de 11 años y me sorprendió que los chilenos, que no somos conocidos por nada, estuvieran en una publicación norteamericana y que aún así se los reconociera por haber ganado un premio internacional. Y ahí empecé a buscar un poco qué canciones tenían y cómo podía relacionarme yo con esta identidad chilena que tiene que ver con el rock. Y a través de sus canciones me di cuenta que si bien quizás en algunas cosas no estuviéramos muy de acuerdo, la esencia de la rebeldía, de trascender más allá de los parámetros establecidos y obviamente de tener una crítica honesta a lo que uno considera negativo o considera que está mal y decirlo, y a través de decirlo, era muy potente y era algo que creo que debería marcarnos a todos como jóvenes, independiente del lugar, tiempo o situaciones en las que nacemos. ¿Puedes contar un poco sobre el género, los personajes, digamos, un poco el tema de tu cuento, digamos? Mi cuento en particular, como contaba, trata de un grupo de niños que decide jugar a la guerra dentro de un país que está viviendo una situación muy complicada, de dictadura, de mediunidad gubernamental, muy parecido o basado en lo que hoy en día está pasando en Venezuela. Y estos niños, y es la idea, que al leerlo te das cuenta cómo los niños pueden ver una situación de tal crisis y cómo muchas veces ciertos aspectos que nosotros consideramos dados por sentados, los niños no los entienden, y su visión de lo que está bien y mal difiere mucho quizás de los parámetros establecidos por un sistema, un gobierno o incluso los mismos parámetros que sus padres ponen en la sociedad. ¿Has tenido la oportunidad de revisar los otros cuentos de tus compañeros? Algunos sí. ¿Y qué te han parecido? Es sorprendente cómo, si bien no nos conocemos ni nos juntamos en ningún momento para ver el libro o para ponernos de acuerdo quizás en qué línea van a seguir los cuentos, los prisioneros, con todo lo que representan, dejan su marca y dejan una línea súper concreta entre cuento y cuento. Y yo creo que se nota mucho en la manera en que cada autor toma el contexto de la canción, obviamente, que eligió y lo plasma en su obra. Son obras rebeldes, son obras de mucha intensidad, son obras que en algunas partes se basan, obviamente, en la canción misma y en otras toman el contexto, el sentimiento, la referencia o la historia de los prisioneros para presentarnos, en realidad, un cuento original con una línea muy marcada, que es lo que te contaba al principio. Finalmente, ¿cómo fue tu vínculo con Altasor? ¿Cómo llegaste desde Chile? ¿Cómo te contactaron? Por Facebook. ¿Pero cómo te buscaron? ¿De la nada? ¿Te leyeron? Yo soy autora publicada, llevo varios libros ya en Chile y mi editor de esos libros, que fue Marcelo Novo en su minuto, yo creo que me recomendó. Y me encuentro con un mensaje de Facebook una tarde de Willy y me dice que me está invitando a participar en un proyecto que tenía que ver, obviamente, con los prisioneros, que es una banda chilena. Y yo a mi minuto dije que sí, porque independiente de la relación que uno pueda tener con los prisioneros históricamente, el honor de poder participar en un proyecto que tiene que ver con la cultura chilena, que tiene que ver con esta tradición, con estos, podríamos decirlo, íconos del país, es invaluable.